Qué lindo ver jugar así a Maisy, ¿no? Relajadito, sin toda esa presión que debes sentir salir a la cancha y ser Messi. Te la dejo, te la dejo, te lo regalo. Bueno, Cristian D'Alessandro, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, querido? Bien, bien, gracias por invitarme. ¿De qué vamos a charlar hoy? Hoy, el viernes, se conoció a través de la ANSES, que por un lado va a prestarle plata, la ANSES, al gobierno, dice mil millones de pesos, y por el otro lado le quitan a los chicos parte de las asignaciones familiares. Fijate vos, Georgina, qué triste que por un lado la ANSES se desfinancia prestándole al gobierno plata de todos nosotros. ¿Por qué? Porque la ANSES no es del gobierno, es tuya, es mía, es de los jubilados. O sea, es de los trabajadores y de los jubilados. Entonces, se va a quitar 16 mil millones de pesos para prestárselo al gobierno para que haga sus cosas y por el otro lado, los chicos que más necesitan, sobre todo de la zona patagónica y del norte de nuestro país, le van a quitar parte de las asignaciones familiares. Y eso es una barbaridad. La verdad, es triste porque no estamos... ¿Pero cómo? ¿Quién pone la cifra? ¿Por qué 16 mil millones de pesos? Bueno, porque el Estado necesita... ¿Cuántos millones? 16 mil. En realidad, 16 mil millones de pesos parece... 16 mil millones, no me dan lo... Parece muchísimo para nosotros, pero para el gobierno, para el Estado, es muy poco. A ver, lo real es que... ¿Qué hizo la ANSES? Va a financiar con las letras del Tesoro Nacional parte de lo que necesita el gobierno. Bueno, esto con un plazo que empieza hoy a regir esta letes, este cambio, y se vence el 28 de enero. Es decir, que por 182 días, más o menos, la ANSES le va a prestar esta plata al gobierno para que haga lo que quiera. El problema está en que tapa un muerto y destapa el otro. Porque en realidad saca 16 mil millones de los recursos de la Seguridad Social y lo deja a los chicos a partir de agosto sin sus beneficios de asignaciones familiares. A ver, ¿para qué? ¿Cómo le saca a los chicos? Sí, es así. Pero explícame porque no entiendo. ¿Cómo le va a sacar? A ver, vamos a primero a contextualizar... Chicos, me enojo, me enojo. Vamos a contextualizar qué es la Seguridad Social. La Seguridad Social es el derecho que incluye desde antes de nacer una persona hasta aún después de la muerte de la persona. Atraviesa todas las etapas de la vida. Antes de nacer, con la asignación prenatal. Después de nacido, la asignación familiar, asignación por adopción, por casamiento, protección contra el despido arbitrario cuando se da un seguro por desempleo. Las jubilaciones, las pensiones, bueno, todo eso comprende la Seguridad Social. Fíjate vos, Georgina, que lo que están haciendo es, primero empezaron con las personas con discapacidad, luego restringieron o intentaron restringir a las pensiones por fallecimiento, después a las jubilaciones. Y ahora van por lo más desprotegidos los niños. ¿Qué van a hacer? Van a restringir plata que le corresponde por asignaciones familiares a los chicos. Sobre todo de la Patagonia, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, La Pampa, Neuquén. Y por el otro lado es lo del norte del país, Salta, Jujuy, entre otras provincias. Imagínate vos que... ¿Pero por qué una cosa así? Porque lo que hacen es reducir el tope a un... de la asignación que le corresponde familiar, no asignación universal por hijo. Familiar a todos los trabajadores que tienen hijos menores, le corresponde una asignación familiar de acuerdo al sueldo que tengan. Bueno, la van a restringir, la van a reducir a 1.578 pesos, que es lo que corresponde a la asignación universal por hijo. O sea, todas las provincias que tenían un plus adicional por zona desfavorable, el sur y el norte de nuestro país, donde... a ver, vamos a decirle a la gente que vive en capital, que vive... y que no fue ni al sur ni al norte del país. Las condiciones de vida en el sur, la verdad que no son las mejores. A ver, la luz, el gas, el clima... Todo sale más caro, la carne, llegar a conseguir un kilo de carne en el sur, es mucho más caro que en Buenos Aires. Entonces, las condiciones de vida son mucho más caras, por eso cobran un plus. Y la zona norte del país, son la gente más vulnerable, donde prácticamente no llegan los servicios, no llega el agua potable, necesitan mucho más atención y cuidado un niño del país, de los dos extremos. Entonces, lo que van a reducir es la cantidad de prestación que se da, que dicen, según el gobierno, hay 100.000 a 150.000 chicos afectados. Pero estudios no gubernamentales hablan de casi 500.000. Imagínate 500.000 chicos que se le reducen esa asignación familiar que el papá cobra o la mamá cobra... Para comprarles comida. Para poder... Alimento, medicina, educación. Y que hay que hacer claro, no es una dádiva del Estado, no es una dádiva de un gobierno, es un derecho que como trabajador el papá o la mamá tiene porque aporta este seguro social obligatorio que la Constitución dice. Por ende, se están metiendo con los chicos y se están metiendo con los viejos. Los dos polos que el Papa Francisco ha dicho desde el momento que asumió el supontificado que hay que proteger. Y la verdad que cuando se ponen con los dos extremos de la vida, la verdad que es triste y preocupante. Es muy doloroso. Y hay que dejar en claro que muchos gobernadores de las provincias de la Patagonia están hablando de que van a ir con un recurso de inconstitucionalidad a la justicia porque, claro, se ven afectados los niños y papás que tienen a sus hijos a cargo de toda esta zona. Y el norte lo mismo. Entonces, convengamos una cosa, que las noticias no son... ¿Y este recurso? ¿Esto es recurso? Y van a la nada. A la nada. A la nada misma. A ver, Georgina, el Fondo Monetario Internacional está pidiendo restricciones en lo que es la seguridad social. Vos tenías familiares en España, ¿no? Sí. Bueno, vos imaginate, en España, no hace mucho, no hace mucho, los jubilados y pensionados españoles salieron a golpear las puertas en el Congreso aglutinados porque se les reducía las jubilaciones y las pensiones en España. Y luego, esto ha pedido del Fondo Monetario Internacional, y luego pasó en la Argentina en diciembre. Entonces, no tenemos que repetir las historias que están pasando países como España, que fueron a pedirle la escupidera, perdóname que te diga, al Fondo Monetario Internacional como nosotros. Entonces, pedirle la escupidera al Fondo Monetario Internacional para que nos reduzcan derechos, sobre todo a los niños, a los jóvenes y a los adultos mayores, la verdad. ¿Qué vida nos espera, sí? Y bueno, pero lo que pasa es que como sociedad... Estos niños que nacen con estas carencias. Bueno, imaginate... Y los pobres viejitos, y los pobres jubilados. Imaginate, Georgina, que lo que dijeron desde el gobierno, que es una garrafal, lamentablemente, cuando anuncian algo así, dicen, hay que equiparar a los chicos del sur o del norte con un pobre, un chico pobre de la matanza. Y no es así, no hay que equiparar para abajo, hay que darle derechos para arriba. Entonces, darle derechos para arriba a una sociedad la hace visibilizar. Como vuelvo a decirte, la seguridad social es tan amplia en el tiempo que abarca a los chicos por nacer a través de las asignaciones prenatales. Y de gente que no está bien alimentada, de chicos que están por nacer, de gente que está subalimentada. Claro, y que las mamás tienen que tener una alimentación adecuada, los niños tienen que ir a la escuela. ¿Y por qué ese plus adicional por zona desfavorable? Al sur, justamente, se lo dio, no ahora, ni en la grieta social como la pintan. Se la dio hace muchísimos años porque era la población más vulnerable que estaba viviendo en zonas desfavorables por el frío, en distancias muy largas, donde los caminos prácticamente no llegan a ningún lado. Hay camino de ripio, no hay gas, o sea, hay gas, pero la gente todavía se sigue subsistiendo en leña. Entonces, convengamos que meter la tijera en lo social, la verdad... Me parece tan injusto. Es injusto. Tan injusto y doloroso, realmente. Es injusto. Pero bueno, hay que, como sociedad, no permitirlos, no callarnos y visibilizar el tema. ¿Por qué? Porque hoy van por los niños, ayer fueron por los jubilados y mañana vendrán por nosotros. Como Brecht, como la poesía de Brecht. Entonces, Georgina... Yo vine por mí. Bueno, por eso. Esto es un nosotros. Nosotros como sociedad tenemos que decir que el que nunca fue al sur y que lo mira con el pupo de Buenos Aires y que no sabe las condiciones que pasa el sur o el norte de nuestro país, vos has recorrido todo el país con gira. Y sabés que las condiciones de Formosa, Jujuy, Salta, no son las mismas que la capital federal. Del Chaco. O del Chaco. Que son las que se van a ver afectadas con la reducción de una asignación universal de 1.578 pesos como mucho. Porque de ahí para abajo van a ir por escalas de acuerdo al trabajador que más gana menos cobra. Eso siempre fue la asignación familiar. Ay, chicos. No sé dónde vamos a parar. No sé. Yo tampoco, Georgina. Pero bueno, lo que no bajo los brazos. No, yo no bajo los brazos nunca. Le pido a Dios que por favor que ilumine a nuestros gobernantes. Pero si en España, Primer Mundo, Europa, va la gente a reclamar porque hay recortes, ¿qué nos queda a nosotros? Es que, a ver, en España pasó con la reforma previsional que el Fondo Monetario le pidió al gobierno español que congelen las pensiones. Las pensiones, para que la gente sepa, es lo mismo que jubilaciones acá. Que las ate de acuerdo a la inflación, lo mismo que pasó acá. Que venga el retorno o que venga el ahorro voluntario. España no lo tenía. El sistema español de jubilaciones era estatal. Bueno, metieron el pilar del ahorro voluntario. Toda la misma receta que el Fondo Monetario nos lleva a nosotros. Y que nosotros, como sociedad, tenemos una deuda que es la que se va a venir ahora, es el debate de la nueva reforma previsional, que no muy lejano va a salir o se va a empezar a tratar, donde estos puntos ya están incorporados. Porque parte se debatió en diciembre y parte se va a debatir con el aumento de la edad jubilatoria, el advenimiento de las jubilaciones privadas para el futuro. Pero si no nos devolvieron nada con eso, yo pagué en su momento, ¿te acordás que fue ley? Sí, sí. Y aporté como cualquier ciudadano y se perdió esa plata. No, si vos aportaste en la FJP y no fueron ahorros voluntarios, ahorros complementarios, esa plata fue a la ANSES. Tu jubilación está asegurada con los recursos de la seguridad social. Si vos aportaste un plus, porque vos decías, bueno, mirá, me aseguro una jubilación un poco mejor, un mejor por venir. Ahí sí te abrocharon. Ahí sí te abrocharon, ¿por qué? Porque los ahorros voluntarios no se devolvieron. Y eso es el eterno peregrinar de la gente que aportaba más para tener una jubilación digna. Bueno, Cristian, vos sos un amoroso, pero las noticias que me trajiste fueron asquerosas. No, por favor. Asqueros. Horrible. Gracias, me suerte. Te quiero. Hoy me recibo de periodista, si Dios quiere. ¿En serio? Sí, tengo que ir ahora a defender mi tesis. Pero por supuesto que te vas a recibir y vamos a festejar acá, tesoro. Ya mirá, ya te estamos aplaudiendo, tesoro. Hoy defiendo mi tesis. Mucha merda. Bueno, acá, acá en Crónica. Bueno, gracias, amor. Te felicito. Vas a ver que...